Gracias a todos por acompañarnos, en especial a los embajadores, a los cónsules, a los rectores, a los organismos de la sociedad civil y por supuesto a toda la concurrencia en este segundo evento de electromovilidad. Como comúnmente sucede, pues ya Iván dijo todo lo que yo tenía preparado a decir, entonces no los voy a aburrir repitiendo los datos, pero sí quisiera agradecer la organización de este gran evento y que cada año Nuevo León se consolida más y más como un hub de electromovilidad que es el futuro del mundo. Todos los actores aquí presentes, el gobierno es un eslabón más de una gran cadena. Empresarios, inversionistas, estudiantes, universidades, aeropuerto, todos formamos este gran clúster y quiero decirles que el domingo tuve una muy grata sorpresa que les quiero compartir a todos los presentes. Este gobierno desde que llegó hace tres años hemos enfocado mucha energía a vender a Nuevo León al mundo, por eso tantas giras a Asia, a Europa, a Estados Unidos. Antes quien hacía el trabajo de promoción era el gobierno federal, pero obviamente el gobierno federal tiene que ver por el todo y cuando es tan amplio no no puedes enfatizar tus verdaderas ventajas competitivas. México comúnmente cuando sale al mundo a venderse es presumir sus playas, presumir el turismo. Afortunadamente ya algunos estados hemos estado saliendo al mundo a promocionar en lo que es bueno el estado. Me da mucho gusto ver por ejemplo en Querétaro a mi amigo Curi con todo el tema de tecnologías, o en Jalisco o en Coahuila y así como ellos Nuevo León hoy es el líder indiscutible, no voy a dar otro dato en electromovilidad. Número uno en proveedores, número uno en autopartes y vienen las mejores empresas que producen carros eléctricos, camiones eléctricos, baterías y cargadores. No hay otro estado que tenga ya esa vocación sembrada, impregnada que son los carros eléctricos como lo tiene Nuevo León. Y les comento esto porque el domingo hicimos un recorrido por las presas de Nuevo León y al llegar a la casa, a su casa, me piden que prenda CNN en English, no CNN México. Y que pusiera atención y les recomiendo a un reportaje que hace un conductor, se llama Farid, CNN, Estados Unidos. De hecho, lo voy a subir a mis redes. Y el reportaje, no quiero decir, se llama Don't Mess with Mexico. Farid Zakaria, se llama el conductor. Y yo, como siempre, me imaginé y dije, ah, otra vez, la pelea, la migración y que los drogas. Porque desgraciadamente, muchas veces los mexicanos hacemos ruido innecesario y en lugar de estar promocionando nuestras virtudes, nos la pasamos hablando de lo malo del país. Pero cuando ves este documental y sobre todo el título, Don't Mess with Mexico, dije, pues ahí vienen otra vez a darnos como piñata. Y todo lo contrario, es un documental en inglés. Voy a tratar con derechos reservados de traducir un poquito lo que dice Farid. Y dice, en el norte de México hay una ciudad que se parece a Los Ángeles con la potencia de Texas, que está abriendo fábricas día y noche y tiene el mejor clúster o diversidad económica del país. No dijo Nuevo León, dijo Monterrey. Un aplauso aquí a Betsabe, que viene de parte del municipio de Monterrey. Y resume en cinco minutos lo que yo vengo diciendo al mundo cuando vamos a giras de Nuevo León. La buena noticia es que lo dice alguien de fuera, porque allá afuera en Estados Unidos, en China, pues ni se enteran que hay un congreso local aquí, que hay problemas políticos o temas muy locales. Entonces, ellos están viendo dónde hay lana y dónde conviene invertir. Y dice el reportaje, el dueño de Morgan Stanley, no el CEO, el dueño, le acaban de preguntar dónde conviene invertir. Y dijo en Monterrey, algo estamos haciendo bien aquí, que quizá no hemos logrado publicitar lo suficiente, pero para que ya los bancos gringos y los inversionistas asiáticos y europeos se estén instalando aquí, es porque ya hay un ecosistema muy bien armado, universidades las mejores, donde hay más gente educada y con posgrado y con licenciatura, donde existe la economía dual, donde empresas están bien organizadas en cámaras con mucho renombre, siempre buscando más, donde hay, por supuesto, una logística que no hay en otro lado del país, carreteras, aduana, aeropuerto, distribuidores, periféricos. Y entonces cierro la reflexión, porque como gobernador del estado, lo único que me tenía temblando y rezando era el agua. Ahí sí, les quiero ser muy sincero, siempre que llegaba una grandota, hacen su due diligence, no invierten dos billones de dólares al aire. Hacen un equipo de ingenieros, expertos, contratistas, abogados, contadores y llegan a economía y quieren ver al gobernador y es como si fuera un jurado. Movilidad, electricidad, permisos, estado de derecho y en todos, en todos, soy muy sincero, Nuevo León en primer lugar, en todos, incluido energía. Porque Nuevo León tiene mucha energía, lo que nos ha faltado es transformar la atención media, pero aquí somos el centro de distribución de cinco estados, energía hay. Pero cuando preguntan agua, era media hora a mostrarles el master plan del cuchillo dos, de libertad, de la tecnificación del riego, de pozos, porque lo que se sabe ahí afuera es que la región noreste de México, pues es semidesértica. Y quieren ver las fuentes y quieren ver la capacidad hídrica del estado. Entonces, ese domingo terminé de ver el documental, lo descargué, se lo mandé a toda la gente que conozco, gobierno, gabinete, familiares. Y le dije, qué gacho el Farid, güey. No hablo del agua, güey, por fin llovió aquí, cabrón. Pero en el fondo, creo que hoy Nuevo León está en su mejor momento. No tengo duda que hoy esos reportajes se hagan porque se habla de Nuevo León en todo el mundo. Y ocupamos, Iván, más eventos de este, no uno por año. Muchos más eventos y no solamente de electromovilidad, también de baterías, también de inteligencia artificial, también de logística, también de aduanas. Porque si bien ya nos consolidamos como un hub de electromovilidad, hacemos mucho más que carros eléctricos. Hacemos turbinas, hacemos motores, hacemos electrodomésticos, muebles, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que estar haciendo eventos de este, de todos los giros, invitar a todas las empresas y destacar que Nuevo León, si bien es cierto, es el hub de electromovilidad, también es un hub médico. Y también es un hub electroespacial y también es un hub de logística y también es un hub de educación. Tenemos las mejores universidades aquí. Y yo quisiera a todo mundo invitarlos a que ayuden a su gobierno, que somos una parte de la cadena del eslabón, a tener más eventos de estos. Porque es la excusa perfecta de que vengan de fuera, conozcan nuestro nuevo aeropuerto, conozcan nuestras nuevas carreteras, conozcan la nueva ciudad. Monterrey es otra ciudad en 10 años y que todos juntos saquemos lo mejor. Ya peleas, ya se acabó la campaña, ya hay muchas hojas que les tenemos que dar la vuelta, que no abonan en absolutamente nada, más que perder tiempo y energía. Si como Estado o como país nos dedicamos y concentramos ya exclusivamente en cómo capitalizar lo que decía este señor, don't mess with Mexico, porque lo que concluye diciendo es, aquí está el futuro y Estados Unidos debe de entender que la apuesta es México. Si eso sucede, tenemos que estar listos todos juntos para llegar por fin al gran sueño de los mexicanos, que es ser un país de primer mundo. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.